Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante este día. Y ahora vamos a analizar los alcances del informe Volviendo a Ser Humanos sobre la memoria de las cárceles según los relatos de algunos presos políticos que han sido excarcelados. Se trata de un informe preliminar preparado por el colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua nunca más, nunca más dictadura, impunidad ni olvido. Y está con nosotros Gonzalo Carrión, uno de los fundadores y coordinadores de este grupo de defensores de derechos humanos exiliados en Costa Rica. Buenas noches Gonzalo. Buenas noches Carlos Fernández, gracias por la invitación. Este informe se basa en el análisis de 17 entrevistas realizadas a víctimas de la represión, las cartas de los presos políticos y entrevistas que han brindado estos a los medios. ¿Qué descubrieron ustedes como defensores de derechos humanos? En pocas palabras y que lo resumimos en la conclusión, la brutalidad completamente irracional y limitada contra la humanidad de los y las presas políticas que han sido sometidos a prisiones arbitrarias, a torturas, a tratos inhumanos y degradantes, crueles que se expresan físicas, psicológicamente y hasta en las condiciones del encierro. Hay un patrón en los métodos de tortura, predomina la tortura psicológica, la tortura física, el aislamiento. ¿Cuál es la técnica de los represores del régimen Ortega Murillo? De todos, Carlos Fernando, y eso es lo impresionante porque ahí señalamos que los presos y presas políticas han sido sometidos a sistemáticas y variadas formas de tortura, la física y la psicológica y también, y de acuerdo a lo que se define en las convenciones de Naciones Unidas y la Interamericana sobre tortura, la tortura puede ser como propósitos de investigación y con propósitos de castigo. Dado que los presos y las presas políticas no han cometido ningún delito que justifique su arresto y por eso son presos políticos, en general las torturas son como castigo por oponerse al comandante y a la compañera. Así incluso los policías se exhiben de una manera de castigo, sea en el chipote o en cualquier unidad policial o en el sistema penitenciario, cualquiera de los sistemas, ¿no? El sistema para varones y el sistema penitenciario denominado La Esperanza. Lo que estás diciendo es que los interrogatorios son de naturaleza política, o se tienen que ver con asuntos de las convicciones, de valores, de principios, de los reos, o se centran también en los hechos en que si participaste en tal o cual evento. Hemos escuchado en algunos casos de reos que han dicho que constantemente les preguntan sobre quién los financia y quién los dirige. ¿Qué buscan los interrogadores? Sí, definitivamente lo que buscan es cómo, diríamos, culpar de lo que ha hecho todo el Estado en contra del pueblo de Nicaragua, en lo que se llama la búsqueda de la verdad, para hacer aparecer que incluso en transcurso de los primeros arrestos, cuando comenzaron a exhibir a privados de libertad, y hasta las redes que ellos estaban en coordinación, cuando se subordina el partido de gobierno, acuérdate que en la red decía, viene el próximo carabóz que iban a cantar, y cuando exhibían a personas, llevaba el propósito de cómo vincular a otras personas. El tema de quién te financia, cómo te organizaste, cuándo te diste cuenta de la convocatoria, porque el régimen y su policía política no asimila, no asume, mucho menos que tenga conciencia, que esta rebelión masiva, la rebelión en Nicaragua, fue eminentemente por los jóvenes, y han autoconvocado y después se arriesgó por todo el país. Y entonces siempre, además de castigarlos, en la idea de dar por esclarecido un caso, ¿verdad?, basado en la mentira y la infamia, forzar lo que se llama, y que no cabe en la policía, una confesión, involucrando a otros, y los hay, porque los casos, graves casos de crímenes de lesa humanidad han tratado de formular otros expedientes. Vamos a hablar más adelante, casualmente, del incendio en una casa en el barrio Carlos Marx, que provocó una enorme conmoción en el país, donde murió una familia entera, y que desde el mes de diciembre incluso han pretendido señalarte a vos, a doña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por una supuesta responsabilidad en ese crimen de lesa humanidad. Pero sigamos con el informe, por el momento, hablan de cárceles clandestinas, mencionan una que está en el camino a Poneloya, otra que está en Matagalpa. ¿Quién controla estas cárceles? ¿Cuál es su función? Esas cárceles, que al inicio las personas hablaban, obviamente, como no estaban en una unidad policial, se mencionan como clandestinas, pero después se ubicó, porque también, y eso fue público, las casas del partido de gobierno fueron utilizadas. Recordemos que cuando se dan los acontecimientos de arresto que captura un grupo de jóvenes en la salida de León, fueron llevados, te acordás, a la casa del partido, a la casa departamental del Frente Sandinista. Entonces, las casas del partido, otras propiedades, seguramente colaboradores de ellos, fueron utilizadas para el encierro. Y eso, uno no tiene ni siquiera conciencia plena de si esos fueron utilizados, por ejemplo, para el grave hecho de los detenidos desaparecidos. Todo el tema de los detenidos desaparecidos, que no lo conocemos plenamente en cuanto a la cantidad. Entonces, sí, hay algunos testimonios que refirieron que fueron conducidos a las denominadas cárceles, cárceles clandestinas, que ubican una propiedad que está por Poneloya, que es en León, y casas del Frente Sandinista también. Entre las denuncias de tortura que han expresado algunos excarcelados, otros que fueron incluso dejados en libertad por el régimen, se señalan casos de abuso sexual, de violencia sexual contra hombres y también contra mujeres. Ustedes, en este informe, en este relato, han recabado información en relación con este tipo de abuso. Lo decimos incluso que en los procesos previos, durante y después, hasta las familias les decían, ¿verdad? Vamos con la persona que se buscaba y cuando los agarremos los vamos a matar, los vamos a abusar sexualmente de ellos. Y esa línea de abuso, muchos detenidos los referían, incluso en el grado de amenaza o tocamiento, en la forma de desnudarte, porque una buena cantidad de presos, los desnudados, haciendo sentadillas, desnudos incluso se refiere a que otros agentes de diferentes, o sea, mujeres o varones, y no necesariamente, si eran mujeres desnudadas, solo mujeres estaban observando, hablan de sexo contrario, entonces, esa es una forma de abusos a la integridad sexual de las personas. Y tenemos conocimiento, no necesariamente están en este testimonio, por eso tenemos conocimiento de abuso sexual contra varones y contra mujeres, o sea, hay una cantidad que va más allá de lo que tenemos en este informe preliminar. ¿Ustedes analizan separadamente las operaciones de detención, captura, interrogatorio, tortura, en las celdas policiales, en las unidades policiales, en el Chipote, y luego en el sistema penitenciario Jorge Navarro y en La Esperanza? ¿Hay diferencias en todo ese proceso, en el tratamiento que se da a los presos políticos? Lo único que se puede distinguir, es que aquí como sale en la película, incluso lo practican, es que hay el comportamiento del torturador y uno que hace del policía bueno, pero todos tienen ese comportamiento. Nosotros los conocimos y con la experiencia que teníamos acumulado desde el CENIS, desde los primeros arrestos masivos de abril, los malotratos fueron en el momento del arresto, donde los metieron, incluso el Plaza del Sol fue utilizada para mantener detenidos, en el contexto de las capturas masivas, desde abril, en todo el recorrido que le hicieron, el maltrato físico fue la tónica y en el sistema penitenciario inclusive, hasta de hacer como filas para donde pasaron todos los arrestados y cada quien dándole patadas y golpes. Entonces, no hay una distinción como para pensar que a una unidad policial le vamos a dar un reconocimiento. Hay un comportamiento de sumisión, de subordinación a la pareja presidencial. Y por eso es que señalamos en Nicaragua, a nivel de, si hay una institución que se echó a perder por someterse no a la constitución ni respetar los derechos humanos, en primer orden está la Policía Nacional. Y, por supuesto, los sistemas penitenciarios no son la excepción, son denunciados porque acordate que ahí están unos encierros denominados el infiernillo, la galería 300, que son, hoy por hoy, siguen reclamándose la forma de las condiciones de encierro que son inhumanas y degradantes. En sí mismos las condiciones constituyen un maltrato a la integridad de las personas, o sea, preso político o presa política. Las condiciones de ese encierro es inhumano. Todo lo que describen ustedes en este informe, basado en el relato de los excarcelados, desde las detenciones, los secuestros, las torturas, el aislamiento, están tipificados como crímenes que no prescriben, que son crímenes de la deshumanidad. Ahora, ¿se puede identificar quiénes son los responsables directos, los ejecutores de esos actos o acaso operan de manera encubierta y quiénes son también los responsables intelectuales de esos crímenes? Los privados de libertad, los excarcelados, nos fueron señalando los que ellos reconocieron, pero recordemos que desde el arresto, ahí hay el informe, señalamos, la operación de dos tipos de gestos, que le han denominado de diferentes maneras, pero que operaron con capucha, reconocido al máximo nivel por el jefe de la policía, que dijo que eran agentes de la policía y que les orientaron a utilizar el pasamontañas. Obviamente el pasamontañas está dirigido a la impunidad, a que no se reconozca, pero en las entrevistas, ya estando privado, hubo algún nivel de reconocimiento, y eso lo tiene en funcionarios penitenciarios y en la policía, pero, por ejemplo, los territorios en la oscuridad, en la oscuridad, policías interrogando e intimidando y hasta con pistolas de espaldas al detenido, y precisamente para no revelar identidad, pero hay en la investigación, pequeña investigación diríamos, en esas entrevistas que hay, hay reos que identifican con apellidos al menos a las personas que han sido vertugos, y en los sistemas penitenciarios hasta públicamente se menciona al alcalde, al vicealcalde, al que dirige una galería, están identificados, y en ese sentido nuestro trabajo, porque este informe de Carlos Fernando lo vamos a continuar para hacer un informe final, para recabar más información, más entrevistas, y está en la idea también, por eso es construir memoria, para precisamente la verdad, la justicia y la no repetición, para que no haya, para que haya ese concepto, esos logros, tiene que asegurarse exactamente la identificación de los verdugos, para identificar las responsabilidades materiales e intelectuales, porque sabemos que todos los malos tratos, todos los atropellos, cuando se decide aplicar el chuzo eléctrico, colgar a alguien, que ahí lo relatan, es porque responde a una orden, hacer sufrir al privado de libertad. Es un sistema de castigo político, es un sistema de tortura, de venganza, pero motivado por una maquinaria política, que no tiene ningún sentido correccional o ningún sentido de preservación de los derechos de los detenidos, que en teoría deberían ser sometidos a un proceso que sabemos que es un juicio político. Así definitivamente, desde el inicio de su arresto, al proceso de, entre comillas, interrogatorio, porque dice la investigación para encontrar la verdad, qué verdad vas a encontrar si desde el inicio están detenidos arbitrariamente porque no hay delito alguno. Entonces, todo el patrón de la intensidad de la tortura tiene el eslabón, ese patrón de hacer sentir, sufrir a los y las privadas de libertad. Es tortura, es castigo por oponerse al régimen, por pedir un cambio. Entonces, obviamente, y nunca lo habíamos sufrido nosotros, ni en el somosismo, porque vos y yo tenemos una idea de eso, jamás habíamos tenido una cantidad tan grande de presos y presas políticas y la intensidad, la frecuencia y la prolongación del arresto arbitrario y del método de tortura. ¿Cuántos presos políticos han sido hasta hoy excarcelados? ¿Cuántos han sido vueltos a capturar? Porque hay por lo menos más de una decena que se menciona. ¿Y cuántos presos políticos siguen en la cárcel? En esta negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica, se habla de una lista conciliada, creo que de 239. Sí, en base a los monitoreos que ya llevábamos, incluso que teníamos conocimiento como defensores antes de salir del exilio, nosotros ubicamos en el informe preliminar, no menos de 600 permanecen como presos y presas políticas. Con la observación… Incluyendo los excarcelados. Más eso, eran más de 800, han salido un poco más de 200, de los cuales entrevistamos nosotros, tanto con familiares como con ellos, son 20 privados de libertad. O sea, ahí lo observamos, sin considerar que han habido arrestos, y este es otro nuevo patrón de represión, arrestos de corto tiempo, que arrestan 20, 30 y los dejan libres a la hora para intimidar, para golpear, para castigar siempre. O sea, la cantidad total de arrestados nosotros no la tenemos bien precisada, ¿por qué? Y eso lo dijo la Comisión Interamericana, el alto comisionado, el registro del Estado y esa responsabilidad del Estado. Un registro pide digno, ser veraz y conocido por la gente. Eso no ha operado, no ha funcionado. Gonzalo, en el mes de diciembre, la policía y la maquinaria de propaganda del régimen te acusó a vos y también a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, quien sigue dirigiendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Nicaragua, de haber secuestrado a las víctimas del incendio del barrio Carlos Marce, en el que murió toda una familia, incluyendo menores. Ahora han presentado el testimonio de una de las sobrevivientes que contradice su versión inicial de los hechos. ¿Cuál es tu valoración sobre ese caso en el que pretenden incriminarte a vos? Obviamente, incluso, como ha operado la dictadura, me sentencian, porque lo renovaron con unos documentales preparados y ahora aparecen al año casi como la verdad sobre el Carlos Marce y otros casos más que están presentando. Casi que me ponen protagonista del Carlos Marce y el comisionado general, el máximo jefe de Verdugo, del Chipote, en la conferencia del 19 de diciembre, que al inicio yo no la vi, porque estábamos preparando un recurso en defensa del CENIC con mi colega Wendy Flores, me alertan que está pasando eso, incluso la familia se entera y yo no miro la conferencia. Cuando la logro ver, ya la veo en 100% noticias, Miguel Mora y Lucía estaban antes de ser arrestado y miro la desfachatez, incluso presentaron unos jóvenes y me ponen que, después de los hechos, el comisionado dice, el sujeto Gonzalo Carrion inmediatamente se presentó. ¿Sabes cómo nos levantamos nosotros en eso? Y seguramente vos, con el llamado vehemente, hablando desde el corazón, Cintia, que es la sobreviviente, Cintia hace la denuncia pública, maldice a la familia, a los escuadrones de la muerte, a la policía y a la pareja presidencial y a sus descendientes. Y eso es lo que me despierta, a mí me levanta y yo le digo a mis colegas, vamos al Carlos Mar. Y ahora ella aparece brindando un testimonio que contradice esa versión original. Ese testimonio no cambia la historia, solo demuestra la infamia del Estado de Nicaragua, del régimen que desgobierna nuestro país. ¿Por qué? Porque a Cintia, en todo caso, ahí algo sucedió y Cintia es una vez víctima, una vez más. Es como volver a masacrar a la familia de Carlos Mar. Es un atropello, un manoseo. Porque, como te digo, a mí me hacen aparecer con el equipo del CENIC inmediatamente después de los hechos. Llegamos cuando ya todos los periodistas estaban, tal vez, terminando de hacer las últimas entrevistas. Y, por supuesto, yo, en el lugar de los hechos, porque había mucha gente todavía dando testimonio, que salen en los videos, vimos el video que está al frente, los que captaron ustedes los periodistas y los que les dijo tanto la información directa como los videos captados. Ese es uno de los hechos mejor documentados. Y toda la historia de violación de derechos, lo mejor documentado que tenemos, y vos me desmentís, las violaciones más graves de derechos humanos han sido nunca mejor documentadas como las que ha pasado esta crisis. Y el Carlos Mar no es la excepción. Entonces, uno, me pusieron a los seis meses y después al año, inmediatamente en el lugar del de los hechos. Dos, aparezco en una película turbia de la presidencia, ordenada por la señora vicepresidenta, aparezco casi ya como protagonista. Que hice, obligué, presioné a las familias para que involucraran al Estado. Sí, más bien yo aparecí ahí, motivado por el llamado, por esa denuncia, ¿verdad? Entonces, ahí, Carlos Fernando, quieren manipular. Un año después, jugando con la memoria, jugando con la memoria de las víctimas, quieren manipular la verdad de hachos que está debidamente documentado y, por supuesto, pone en peligro nuestra seguridad. Este colectivo Nicaragua Nunca Más de Defensores de Derechos Humanos, al que pertenece vos, Wendy Flores, Juan Carlos Arce, Braulio, que están exiliados en Costa Rica, están trabajando aquí con la comunidad nicaragüense refugiada, están circuncritos a ese ámbito o tienen posibilidades de trabajar, digamos, también en Nicaragua y en otras partes. ¿Qué están haciendo ustedes? En Nicaragua, incluso, el informe preliminar fue gracias a la colaboración de gente que está en la Resistencia, de líderes que están en la Resistencia, familiares y de los mismos presos políticos, la mayoría de los testimonios son de Nicaragua, por la vía de la comunicación electrónica. Entonces, vamos a trabajar con la gente que está en Nicaragua, con la gente que está principalmente acá en Costa Rica, con la gente que ha salido al exilio en otros países. ¿Cómo le pueden brindar testimonio a ustedes? Pueden encontrarnos con el nombre del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua en Camas, en Facebook, es una manera, ahí van a encontrar información y, bueno, mucha gente nos conoce, a los colegas que mencionaste, uno de los que trabajó y preparó en el equipo también es Salvador Lulio Marenco, es uno de los colegas que también trabaja allí. Entonces, somos siete colegas, estamos acá en San José de Costa Rica, en la Iglesia Luterana, un barrio conocido como Paso Ancho, era muy cerca del centro de acá de la capital. La idea es arrancar y proyectarnos con los nicaragüenses que están acá para documentar sus historias de las graves violaciones cometidas en contra de ellos y su familia y que las siguen cometiendo por parte de la dictadura de Ortega Murillo. Gracias, Gonzalo Carrión, del colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias, Gonzalo Carrión. 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 Gracias, Gonzalo Carrión.